Cientos de kilómetros También pensar que ahora se aleja Suena el eco de un adiós Y aún así estás tan cerca Rumbo a otra dirección Y no importa dónde sea Que no existan las barreras Y que nadie nunca nos detenga Y no rendirnos después de lograrlo No sentirnos hacia vuestro lado Después de todo No son tantos recuerdos Que ahora el fin es el principio De algo nuevo Fue tan rápido el reloj Que pasó sin darnos cuenta Tanto nuestro alrededor Y esas manos siempre alerta Sujetándonos Demostrándonos que aún queda más Y no rendirnos después de lograrlo No sentirnos hacia vuestro lado Después de todo No son tantos recuerdos Que ahora Que ahora Y no Temer que esto empiece de cero Ahora no Pensar que ahora todo ha acabado Después de todo no Son tantos recuerdos Que ahora Una voz apareció Devolviendo la ilusión Y hoy No hay miedos Queda mucho por andar Algo nuevo que empezar Que hay Que en gusto Y no Rendirnos después de lograrlo Ahora no Sentirnos hacia vuestro lado Después de todo no Son tantos recuerdos Que ahora Que ahora Y no Temer que esto empiece De cero Ahora no Pensar que ahora Todo ha acabado Después de todo no Son tantos recuerdos Que ahora El fin es el principio De algo nuevo